Las estrellas ya no brillan más por mí Esto que siento solo me hace sufrir Sé que tengo el amor de mi padre Pero en mi pecho siento un vacío ¿De qué sirve tener tanto amor si no puedo compartir? No lo puedo soportar Sola ya no quiero estar Estoy cansada de estas ilusiones Debo despertar Quiero algo real Alguien que pueda escuchar mi sentir Y sé que voy a superarlo Sé que sola no estaré Las estrellas cuentan todo Y sé que un día yo tendré Una amistad Amigos nuevos o un amor Vendrá Tal vez algo más Y si es así nadie nos separará Algo aquí acaba de pasar Las estrellas respondieron a mí Yo creí que me habían olvidado Y ahora sé que esto no es así Que esto no es así Y sé que voy a superarlo Y sé que voy a superarlo Sé que sola no estaré Las estrellas cuentan todo Y sé que un día yo tendré Una amistad Amigos nuevos o un amor Vendrá Tal vez algo más Y si es así nadie nos separará La esperanza jamás perderé En las estrellas confiaré Siempre en las estrellas confiaré 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 Confiaré